El próximo 6 de agosto vive el gran concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el 9 de agosto haz parte de la celebración de los 20 años del gran desfile de comparsas por la Carrera Séptima hasta la Gran Parada en la Plaza de Bolívar. Invitados de honor, los Carnavales de Oruro, Blancos y Negros y Barranquilla, Patrimonio de la UNESCO, te esperamos, 10 días de alegría y una sola Bogotá. Fiesta de Bogotá, del 6 al 16 de agosto, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. ¡Gracias!